Bandeja de vapor. La bandeja de vapor de la Yami resulta ideal para cocinar al vapor alimentos como carne, pescado o verduras. Este accesorio se compone de tres piezas. La bandeja base, la bandeja central y la tapa, que puede utilizar para llevar la bandeja de vapor a la mesa. Para utilizar la bandeja de vapor, ponga debajo los alimentos que necesitan más tiempo de cocción y arriba los alimentos que requieren menos tiempo.